La fortaleza de San Felipe Fortaleza de San Felipe está ubicada al norte de la República Dominicana, en la ciudad de Puerto Plata. Es también conocida con el nombre de Morro de San Felipe. Su construcción fue encargada por el rey Felipe II de España y fue completada en el 1577 por Reginfo de Angulo, el alcaide del fuerte. La fortaleza funcionó como prisión en varias ocasiones y allí estuvo el patricio Juan Pablo Duarte, en calidad de preso político, por órdenes de Pedro Santana. Durante la dictadura de Rafael Leónida Trujillo, fueron apresados y llevados a esta cárcel Manolo Tavares Justo y Leandro Guzmán, que fueron los esposos de las hermanas Mirabal, para que así las esposas fueran a visitarlo y así llevar a cabo el plan de acabar con sus vidas el 25 de noviembre del año 1960. La fortaleza está situada en la colina, en la puntilla del malecón, con una preciosa vista al océano Atlántico. Con su ubicación estratégica, protege la entrada a la ciudad del puerto. Hoy en día, la fortaleza San Felipe sirve como un museo que muestra la importante función que ha desempeñado en la historia de Puerto Plata y de la República Dominicana. Dentro de la fortaleza podrás encontrar imágenes de las primeras plantaciones en el país, de la primera universidad, monedas antiguas, almas usadas en la antigüedad y múltiples balas de cañón. A ambos lados de la fortaleza se construyeron torres que dan a recinto una maciza conformación medieval, con puente y fosos para evitar los ataques por tierra. Tiene un extenso y bien ordenado camino de rondas, con gran plaza de armas, siendo el elemento más importante el cubo de torreón central, con 80 pies de diámetro, que más tarde sirvió como prisión durante la época de la República y la lucha contra España a partir del 1863. Tres naves componen el interior de recinto, cubiertas con bóvedas de medio cañón. Las naves se comunican a través de huecos con marcos. La restauración estuvo a cargo del arquitecto Teodoro Blanchard. Es una de las más sobrias del periodo militar del siglo XVI. El anfiteatro adorna esta gran plaza, con capacidad para 4.000 personas, justo al lado del faro de la fortaleza. Ven y conoce este hermoso lugar y un poco más de la historia de Puerto Plata y de la República Dominicana. La restauración estuvo a la historia de Puerto Plata y de la República Dominicana.